Como cada año, las celebridades no dudaron en vestir sus mejores modelitos la actriz Emilia Clarke y la modelo Ashley Graham. Foto, Getty Images Las más grandes estrellas del cine mostraron mucha sensualidad y todo el glamour durante la alfombra roja de los premios Oscar 2019. Como cada año, las celebridades no dudaron en vestir sus mejores modelitos a la hora de desfilar previo a tan importante evento, aunque hay que decirlo, no faltó algunos que otro que no acertó en su vestimenta. Esta premiación es considerada como el reconocimiento más importante de la industria del cine. Por lo que podrá ser vista en todo el mundo desde el Dolby Theater de Los Ángeles, en California. Aquí te compartimos algunos de los mejores looks de los famosos. Las mexicanas Yalicha Aparicio y Marina de Tavira. Foto, AFP, Getty Images Emilia Clarke, protagonista de Game of Thrones. Foto, Getty Images Billy Porter se animó a usar un vestido de terciopelo. Foto, Getty Images La modelo Ashley Graham, con un vestido corte sirena en negro. Foto, AFP, Getty Images Diego Luna lució impecable. Foto, AFP, Getty Images Brie Larson y su modelito con abertura al costado. Foto, Getty Images La drag, Queen Sanguela, durante su paso por la red carpet. Foto, AFP, Getty Images William Dafoe con su esposa Giada Colagrande. Foto, AFP, Getty Images Alfonso Cuarón y sus hijos. Foto, Getty Images Helen Mirren optó por un colorido vestido. Foto, AFP, Getty Images. Foto, AFP, Getty Images.